Exactamente tal como se había anunciado martes 23 de agosto, las operaciones por parte de la Dirección Nacional de Tránsito dieron inicio. Son cinco puntos, cinco dispositivos en la capital de la república donde hay dispositivos por parte de la Dirección Nacional de Tránsito. ¿Cuál es el sentido? Verificar que todos los vehículos anden sus respectivas placas. Comisario Molina Galvez, buenos días. Bueno, sí, efectivamente, nosotros aquí se está realizando la Dirección Nacional de Tránsito a nivel nacional. Hay varios operativos que van tendientes a que la ciudadanía cumpla con la disposición que se planteó ya días. Entonces, todo vehículo que no porte las placas va a ser decomisado porque todo ciudadano tiene la responsabilidad de portar las placas. Para el caso, aquí hay muchos carros del Estado que no cumplieron y las instituciones del Estado tienen que solicitar ante el IP lo que es su placa nacional para portarla. Son estos vehículos todos del Estado, la mayoría son escoltas, escuridades, poder judicial, ministerio público, inteligencia. El caso de esta ciudadana, por ejemplo, este carro es relativamente nuevo. Ella tiene una constancia que se le emitieron el 5 de julio. Esas constancias solo duran 30 días. O sea que a ella se le venció el 5 de agosto. Es responsabilidad de la agencia cuando vende un vehículo, tiene un máximo de acuerdo a la ley de 30 días para que se le pueda asignar la placa e instalarla. El caso de este va a ser en calidad de decomisado y ella tendrá que realizar el procedimiento para actuar de la placa para dejarla en libertad. Bueno, son cinco dispositivos en la capital de la República. Y aquí vemos también, comisario Molina Galvez, si nos acompaña por acá. Aquí hay también una persona que trabaja con el Estado de Honduras y está siendo requerido también por las autoridades esta mañana. Porque tal como se ha anunciado y tal como dice la ley, no hay excepción tal como se anunció su comisionado. Pero él anda con permisos correspondientes. Queremos nosotros mostrar que hay permiso especial para circular. Entonces, no es que él anda de manera ilegal como quisieran ver. Aquí están, permiso especial para circular sin placa, extendido por autoridad competente.